El Downtown de Las Vegas es la zona más emblemática de la ciudad. Hace más de 100 años, en la calle Fremont, abrió sus puertas el primer casino de Las Vegas, dando inicio a lo que un siglo después se conoce como la capital mundial del entretenimiento. Cada calle, hotel y restaurante de la zona forma parte del surgimiento y desarrollo de Las Vegas que hoy todos conocemos. Aunque en las últimas décadas el Strip se ha convertido en el centro neurálgico de la ciudad, tu viaje no estará completo si no visitas el sitio donde la magia de Las Vegas comenzó. Por eso te traigo en este video las 10 mejores cosas para hacer en el Downtown Las Vegas. Llegó la hora de ponernos cómodos porque ahora comienza el conteo de las 10 mejores cosas para hacer en el Downtown Las Vegas. Número 10. ¿Sabías que en Las Vegas se encuentra la pepita de oro más grande del mundo? Les cuento que está ubicada en el pasillo principal en el lobby del majestuoso hotel Golden Nugget. ¿Cómo llegó esta pepita a este lugar? Les cuento queridos amigos que fue encontrada accidentalmente por allá en el año 1980 en un pequeño pueblo de Australia y vendida al hotel que lleva su nombre en Las Vegas. Esta gigantesca pepita de oro pesa 62 libras y usted podrá tomarse la fotografía de recuerdo totalmente gratis si visita el hotel Golden Nugget en el Downtown Las Vegas. Número 9. Container Park. A solamente pasos de la experiencia Fremont se encuentra uno de los sitios más encantadores de la ciudad, Container Park, un lugar hecho completamente de contenedores de acero reciclados. Es un conjunto de tiendas, restaurantes y entretenimiento para toda la familia. En este sitio se hacen conciertos completamente gratuitos durante los fines de semana y hasta los más pequeños de casa tienen un área destinada para que puedan jugar incansablemente. Es famoso este lugar porque a las en punto de cada hora, todos los días en las noches, la hormiga gigante que se encuentra a la entrada hace un show de música y mucho fuego. Un sitio que amigos les recomiendo no se pierdan cuando visiten el centro de Las Vegas. En el centro de Las Vegas podrás encontrar uno de los restaurantes más locos de toda la ciudad. Ataque al corazón. Amigos, y les adelanto que si alguno de ustedes pesa más de 300 libras, podrán comer totalmente gratis en este restaurante temático. A la entrada, te recibe una sirvienta vestida de enfermera y te pone hasta una bata de hospital. Amigos, si las porciones son tan grandes en este restaurante, que hasta ellos mismos ponen en los anuncios que si te llegas a terminar toda la porción de la comida, esta podría provocarte un ataque directo al corazón. Definitivamente un lugar que vale la pena visitar. Eso sí, prepárate para que te den unas cuantas nalgaditas, porque te aseguro que no te podrás comer toda la comida. Número 7. Shark Tank a Golden Nugget. Si tienes el sueño de nadar muy cerca de tiburones y aún no lo has conseguido, esto lo podrás lograr si visitas la maravillosa piscina del Hotel Golden Nugget en el Downtown Las Vegas. Amigos, esta preciosa piscina ha sido construida alrededor de un estanque gigante de tiburones y podrás literalmente nadar junto a ellos solamente teniendo la separación de un grueso cristal. Definitivamente una experiencia no harta para cardíacos y diferente totalmente, así que les recomiendo que no dejen de visitar esta piscina para que puedan disfrutar el estanque de los tiburones. Número 6. Muro de Berlín, Downtown Las Vegas. Por más loco que esto pueda parecer, les cuento que se encuentra un pedazo de muro de Berlín en el Downtown Las Vegas. Lo más curioso de esto es que está localizado dentro de un baño para caballeros en el Main Station Casino Hotel en el Downtown Las Vegas. Así que si lo quieres conocer, tendrás que ir al baño principal de los caballeros en el casino de este hotel. Número 5. Million Dollars Picture Advenions. Si usted nunca ha tenido delante de su presencia un millón de dólares, lo podrás hacer si visitas el Hotel Vinions en el Downtown Las Vegas. Y hasta podrás tomarte la fotografía de recuerdo para que le cuentes a tus amigos y familiares que tuviste por algunos segundos un millón de dólares delante de tus ojos en Las Vegas. Número 4. La pantalla bajo techo más grande de la pantalla. Esta impresionante pantalla se encuentra en el recién inaugurado Hotel Circa Las Vegas. Está ubicado muy cerca del casino, en la parte donde las personas apuestan por su deporte favorito. Esta pantalla tiene una impresionante altura de tres pisos y la verdad que roba los suspiros a todas las personas que llegan a este lugar. Número 3. Museo de Neón. Este sin dudas es uno de los sitios más encantadores de la ciudad. Acá descansan miles de los más icónicos carteles de neón de Las Vegas, en su mayoría de hoteles y casinos que ya no existen. Visitar el Museo de Neón es reencontrarse con la historia de Las Vegas, sitio recomendado para los amantes de la fotografía. Número 2. Viva Vision es la pantalla LED más grande del planeta. Se extiende a lo largo de la calle Fremont, con una longitud de 1.375 pies de largo y 90 pies de ancho y una altura de 90 pies. Esta monstruosa pantalla acaba de recibir una restauración de 32 millones de dólares y proyecta un increíble show a las en punto de cada hora desde las 6 de la tarde a las 2 de la mañana todos los días. Número 1. Slotzilla. Es la atracción más popular del Downtown Las Vegas. Un increíble zip line no apto para cardíacos, con una impresionante altura de 11 pisos que recorre las 5 cuadras que ocupa el Fremont Street. Disfrutar esta atracción es toda una experiencia, ya que literalmente podrás volar sobre la calle Fremont a una velocidad de 35 millas por hora. Y tener sin lugar a dudas la mejor vista de toda la zona. Y aquí amigos les he dejado las 10 mejores cosas para hacer en el Downtown Las Vegas. Yo soy Yandri García y estoy muy feliz porque llegaste hasta el final de este video. Por acá mágicamente les estaré dejando mis redes sociales para que vayan corriendo a seguirme. Y también quiero invitarlos por favor a que se suscriban a este canal y formen parte de esta familia que cada día sigue creciendo. No saben como mi corazón está alegre, contento porque estamos formando una comunidad bastante linda. Así que quiero invitarte a que te quedes por acá. Como siempre digo al final de cada video, sean muy felices. ¡Suscríbete al canal!